Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Por Sherry Shadar capítulo 12 Había sido todo tan alucinante desde un principio, con nervios de acero, había ayudado a la doctora Kelly a preparar lo necesario para el parto. Es como si su mente se sacudiera el polvo, alisara sus pliegues y se pusiera en marcha como si nada. Esterilizó cada pieza metálica que había sacado Fleur del maletín. Con los recursos que disponía organizó todo como si estuviese en un hospital. Muy bien Alice, lo estás haciendo muy bien. Le limpio el sudor en la frente de la mujer y la alienta Candy. Dentro de poco tendrás en tus manos a tu bebé. Ay, duele, dice Ali. Respira, ya pasará esta contracción. Fleur Kelly, muy bien Candy, pongámoslo a la obra. Se acercaba una doctora muy tranquila, secándose las manos. Le acomodó las piernas para poder tener mejor acceso. Ya le veo la cabeza. En la siguiente contracción tendrás que empujar a Alice. Muy bien, sigue así. Estaba seguro que si Karen fuera hombre, ya la habría estrangulado por haberle dado ese brebaje. Sin siquiera consultarle o haberle advertido, lo que menos le faltaba en esos momentos era estar devolviendo hasta la bilis al pobre Terrence. Con el pésimo humor que tenía era suficiente. Después de que lo vieran en el hospital, habían regresado al hotel junto a los chicos que también habían sido engañados por la morena. Ahora se encuentra mucho mejor. Para borrarse un poco el sabor amargo de su boca, encendió un cigarro y se recostó sobre la cama, tal cual estaba vestido, cruzando los pies por los tobillos, llevando una mano detrás de su cabeza para apoyarla como almohada mientras piensa en lo único que le devuelve la calma y lo atormenta en la distancia. Candy, me pregunto qué estarás haciendo. Si te contaste lo que me ha hecho esta Karen, de seguro le querrás saltar a la yugular. Ay, mi estómago. En casa de los Andri, la familia Reginar está en el salón esperando que sus anfitriones regresen. Había avisado que tardarían un poco más en volver, por lo que no podrían tomar el tren a Chicago ese día. Nadia estaba sentada frente del piano tocando a petición de su madre, mientras Mauricio estaba cerca de ella observándola y dándole la vuelta a la hoja con la partitura en cuanto era necesario, para que pudiera seguir con la melodía. Querido, lamento que nuestro viaje se haya extendido más de lo planeado. No tienes de qué preocuparte, Helen. ¿Quién nos hubiera dicho que gracias a eso Blanche recuperaría la memoria? Tienes razón. Me alegro mucho por ella porque al fin sabe quién es. Pero por otro lado, me apena tener que alejarme de ella ahora que ha recuperado a su familia y se quedará con ellos en Chicago, de seguro. Pues déjame decirte, cielo, que las cosas no serán así. De momento. ¿Qué quieres decir, Nathan? Tranquila, mujer. No es nada grave. Simplemente que el señor Andri me comentó que ella quiere regresar con nosotros a New York. ¿Es en serio lo que me dices? Sí, cuando hablamos en el despacho me lo hizo saber. ¿Qué te parece la idea? Pues me encanta. ¿Qué es lo que te encanta, madre? Me ha dicho tu padre que Candy vuelve con nosotros a New York. Le comenta muy feliz a su hijo la noticia. Le hinchaba su corazón de alegría. Quería tanto a la rubia. Eso es... es bueno, ¿no? Por así decirlo, como de momento ella debe seguir siendo Blanche hasta nuevo aviso. Seguirá con nosotros. Por mí puede quedarse el tiempo que ella quiera. No tengo problema de cuidar de mi pequeña. Yo estoy de acuerdo con mamá. Me alegra oírles decir eso. Cuando lleguemos a Chicago, debo reunirme con el señor Andri para revisar unos documentos. Así que en dos o tres días más regresaremos a nuestra casa. Está bien, papá. Podemos visitar la ciudad mientras tanto ir al museo, al teatro. Ja, ja, ja. Eso está bien. Helem, cariño. Puedes aprovechar y hacer lo que más te gusta. Ir de compras y cuando lleguemos a casa veremos de buscar un colegio o tutor para los chicos, ya que menos para hacer la presentación de ellos. Es cierto. Habrá que ir organizando la apuesta de largo de mi querida Nadia. Ja, ja, ja. Pobres. Ya se les terminó las vacaciones. Y tu señorito deberías ir pensando qué hacer con la señorita Lawler. Desde que estamos en América no le has escrito ni una carta. Mamá, reprocha el joven, sintiendo que los colores se le suben al rostro. Pero ¿cómo sabes eso? Ja, ja, ja. Soy tu madre. A mí no me se me escapa nada. Le guiña un ojo maliciosa. Es buena chica. No le vayas a hacer daño. Mamá. Mamá, déjalo tranquilo, mujer. Eso. Pero eso sí, Loan. Si le haces daño, me molestaré mucho contigo. ¿Tú también, papá? Está bien, prometo ser un niño bueno. Acepta rendido. Así me gusta, mi niño. Le acariza el rostro al joven cuando ese momento le parece... Espectacular, aparece la mucama. Perdóneme que los interrumpa. Pero la cena está lista. Muchas gracias, señorita. Enseguida vamos. Neil no podría estar más ansioso. Miraba el reloj y la puerta cada dos por tres. Seguida la partida de Archie, sin mucha concentración y su parloteo, ni se diga la verdad, no está seguro de qué es lo que está hablando. Exasperado decide dejar el juego de lado y levantarse a servir un trago de whisky. Lo necesita para aplicar los nervios y el no saber de la mujer bebe demasiado. Le desespera lo que le pueda pasar al bebé. Se acerca Albert con la intención de distraerlo con una conversación mientras llegan noticias. En ese momento se abre la puerta del salón y todos se giran para ver quién entra. La decepción es más que evidente en el rostro de ellos. ¡Eli! Vaya, no pensé que fuesen tan incómoda mi presencia. Elisa, hermana, ¿cómo es eso? Simplemente pensamos que era alguien con noticias. Tranquilo, hermanito. Ya le quedan menos gritos a esa mujer. Intenta bromear un poco. ¡Elisa! ¿Hay verdad qué angustias estás hecho? ¿Qué angustias estás hecho? Mi amor, es la niña más hermosa. La toma con cuidado entre sus manos y se sienta al lado de ella en la cama. Eres una preciosa princesa. Tu mamá y tu papá están muy felices de tenerte con nosotros. ¿Sabes? El día que tu madre hizo las pases conmigo, recuerdo que la vi acariciarte el vientre. A su mente vinieron los recuerdos de ese momento. Había dado las indicaciones para avisar a la familia para que supieran del fallecimiento inminente de su madre y la paz que sintió cuando la vio hablar con su esposa sin rastro de odio y maldad. Había dicho algo que no logró escuchar y luego pasaba su débil mano sobre la barriga. Me dijo que estaba muy feliz. De pronto fueses papá y tendríamos una niña. Estaba muy orgullosa de ti. ¿En serio dijo eso? Sí, por cierto. ¿Qué nombre le pondremos a nuestra hija? Ambos observan a la pequeña que está en brazos de su padre soltando suspiro al unísono. ¿Qué te parece, Sara? Comento medio gracioso y se vuelve a girar a su mujer. Esa le sonríe dulcemente y casi puede ver que arruga un poco la frente. En el salón todos están contentos por la pareja cuando Candice y Fleur se unen a ellos. Elisa había mandado a que trajesen copas y champaña para celebrar. Estaba tan feliz por su querido hermano cuando éste aparece por la puerta con la bebe en brazos. Familia, tengo el honor de presentarles a mi querida hija Amalia Ligan Reyes. Amalia Repite Elisa como evaluando el nombre a la vez que se acerca hasta donde él que está con los demás. Me gusta. Amalia Ligan Preciosa Bienvenida a la familia, soy tu tía Elisa Acaricia la mejilla suave y rosada de la pequeña Muchas felicidades, Neil Es una niña preciosa Gracias Neil Tía Es una niña encantadora Felicidades Muchísimas gracias a usted también, tía abuela Felicidades, primo Al menos la pequeña se parece más a tu mujer que a ti Este Archie Pero la verdad es que sí Por una vez ignoraré tus bromas porque has dicho algo muy cierto Muchas felicidades, Neil Gracias, Albert La pequeña entre sus brazos Está hermosa, Albert ¿Qué cosas dices? La niña empieza a quejarse Será mejor que ambos regresen con Alice Sí, muchas gracias por haberme acompañado en estos momentos No tienes por qué darlas, Neil Somos familia, ahora ve y disfruta de la tuya Nosotros nos iremos Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Nos vemos después Se va junto a su mujer que descansa en la alcoba, su hermana se despide de los demás Puede que ese día Puede que ese día hubiese sido muy triste Quizás hasta con la intención de borrarlo del calendario Pero no, la pequeña Amalia no quiso que fuese así Y un lunes 5 de febrero a las 10 Menos 3 minutos había nacido en la misma casa que su padre Con la intención de devolverle la alegría A su vida Y una que otra preocupación en cuanto a empezar a crecer A media mañana del martes La compañía de teatro Stranford Prosigue con su calendario de actividades como si nada Terry como siempre se encontraba a solas Observando por la ventana del tren el paisaje Añorando la presencia de cierta persona Suelta un suspiro pesado ¿Cómo estás? Karen, estoy bien He sobrevivido a tu plan perverso No pude despegarme del trono de tronos De la silla de sillas Del trono de los reyes Dios mío Eso fue Una verdadera guerra en las galaxias ¿Todavía estás molesto? ¿Qué se te ofrece Karen? Ay no bro No me hables así Tan serio Venga sonríe Que fue por tu bien ¿Por mi bien? ¿Qué tiene que ver un purgante con mi bien? Por supuesto Te dije que te ayudaría a volver pronto con tu querida ¿Lo olvidas? Te agradezco la intención Pero me gustaría llegar de una pieza Si no es mucho a pedir Sigue observando a través por la ventana Por cierto ¿Sabes dónde vamos? Nashville Sí, ya lo sé Pero Bueno, a lo que me refiero Es que cuando lleguemos ahí No Hagas tus maletas ¿Vale? ¿Por qué? Se vuelve a mirar a la mujer Con la ceja levantada En señal total de desconfianza Ash Porque la sencilla Por la sencilla razón De que no pierdas el tiempo Tardarías un día En llegar a New York Pero la gira aún no termina Tranquil No pasa nada Simplemente acabarás antes Confía en mí No Contestó abruptamente Presa del pánico Y del recuerdo Ya verás que después de esto Me lo agradecerás Podrás ir a espantarle Los pretendientes A la señora Reginar ¿Qué estás tomando? Karen ¿Qué te tramas? Te lo diré en su momento Bueno, nos vemos luego Decía con la intención De dejarlos a solas Karen La toma de la mano Para evitar que salga del cubículo Me vas a decir ahora mismo Que estás planeando No quiero terminar otra vez Devolviendo las tripas O peor aún En trozos Por poco se me sale el morrón Qué dramático eres Está bien Morrón dices Te lo diré Pero si sale Si sale mal Será tu culpa Vuelve a cerrar la puerta Y se sienta al lado de él Para hablar lo más bajo posible Espero que lo hagas igual de bien Cuando te toque Me toque el qué, Karen Finalmente Han regresado a Chicago Se sienten cansados del viaje El estrés y las emociones La tía Elroy Se siente El achaque de sus viejos huesos Por lo que decide Retirarse a descansar Albert Debía ponerse al día Con respecto a los negocios De los Andri Por lo que George Con George Fueron las últimas A las oficinas centrales Los demás Se quedaron compartiendo En el salón Hasta que llegase La hora de la cena Después de eso Los gemelos Se fueron a jugar Con la rubia En su recámara Junto a Clint Venga ¿Estás listos? ¿Eh? Karen Me parece que estás Pasándote de tus ideas Oye Te dije que es por tu bien Eres actor, ¿no? Sabrás hacerlo Se acusó de brazos Para ponerse seria No te quería contar nada Pero tú Insististe Sí Menos mal que lo hice No me quiero imaginar Ni cómo pensabas hacerlo Sin Dejarme medio muerto Por lo visto Tengo más confianza en ti Que tú mismo Confianza, dices Si casi me pides Que me suicide Deja de ser tan dramático Lo tengo todo controlado El éxito dependerá Ahora De que tan buen actor seas Karen Observa a su arte de alrededor ¿El cómo? Karen Miran a los lados Por si viene alguien Nadie por el pasillo A ver si hay amoros en la costa Ambos estaban de pie cerca de la escalera Para bajar la segunda planta Recuerda Esto lo haces por amor Para que nadie te quite Tu preciosa rubia ¿Listo? Está bien Hagámoslo Respira profundo Un par de veces Para calmar los nervios Y recordar los consejos De la clase de actuación De repente Todo da vueltas a su alrededor Cierra los ojos Para no marearse más Un grito se oye a lo lejos Esa es Karen Haciendo su parte Ah, Terry Ayuda, por favor Alguien que me ayude Unas puertas de las habitaciones cercanas Se abren mostrando Unos curiosos pasos Persurosos Se acercaban hasta donde ellos estaban Sus rostros palidecen Al ver al joven castaño Desvanecido al pie de las escaleras Terry, ¿qué ha pasado? Robert Qué bueno que apareciste Por favor, ayúdame Creo que Terry se ha caído Por las escaleras Rápido, Mark Pide ayuda médica Que venga una ambulancia Van corriendo las escaleras Hasta llegar al punto Junto al cuerpo Ese no respira No responde al llamado De Robert ni de Karen Aparece en minutos eternos Oh, señor Ella me va a matar Más vale, Terry Que no te mueras Suplicaba ansioso Temiendo la reacción De su amiga Eleanor Sé que Cuando se entere De lo sucedido Se fueron al hospital Y esperaron Al que el doctor Apareciera en lo cual En cualquier momento Para comunicar El diagnóstico Buenas noches Habla el doctor Doctor, dígame una cosa Cosa El doctor Granchesser Está bien Solo tiene un hombro Dislocado Se le ha hecho daño En el pie derecho Ni un golpe grave Pero No podrá seguir Actuando de momento Debe guardar reposo Por quince días Oh, gracias al cielo Muchas gracias doctor ¿Podemos pasar a verlo? Por supuesto Tan mal de hacerle pasar Por todo eso Cuando él se portaba tan bien Esta Karen Es una exagerada Lleva el dramatismo En las venas Actriz Tenía que ser Me alegra ver Que estás bien Terry Me asusté Cuando te vi tirado En el suelo Perdona por haberte asustado Lo importante es que Estás bien Porque por lo visto El doctor ha dicho Que debes guardar reposo Por quince días Me temo que no podrá Seguir la gira Con nosotros El castaño No dice nada Se lleva una mano A la cabeza Ocultando su rostro Le diría A uno de los chicos De montaje Que te acompañe De regreso a New York O no por favor No hace falta Robert Ni hablar En tu estado No puedes valerte solo Debe ir alguien contigo Perdona que me entrometa Robert Pero tengo un primo En esta ciudad Podría pedirle El favor especial Que me acompañe A Terry Hasta New York ¿Estás segura Karen? Por supuesto No habrá problema Te lo puedo asegurar Te lo agradezco mucho Me encargaré De buscar los billetes Déjame encargarme De eso Debes ir a firmar Los papeles de alta De Terry Además tienes que Preparar todo Para la representación De la obra Está bien Lo dejo en tus manos Terry Me alegro que estés bien Nos vemos al regreso Le da una suave palmada En el hombro Y se dispone A salir del lugar Sí Hasta luego Robert Y de nuevo Lo siento mucho Deja de disculparte muchacho Que no ha sido tu culpa Cuando finalmente Están solos Karen y Terry Respiran aliviados En una buena Terry Lo has hecho muy bien Karen Me sabe tan mal Engañar a Robert De esta manera Terry se te olvida Que es Robert Hathaway Si finges cualquier dolor O golpe Se hubiese dado cuenta Enseguida Eso hubiese sido peor Peor que fingir Que me caigo Por las escaleras Era la única manera De que pudiese regresar Antes con tu amada Mujer Me das miedo Pobre hombre Que se case contigo Prometo que para ese entonces Me portaré bien Bueno Sea quien sea Se merece Un monumento Por tener que soportar Tus travesuras Tan lindo Muy bien ¿Cómo sigue el enfermo? Hace presencia nuevamente El doctor Que había atendido Ateriormente a Terry Muchas gracias Primito Lo has hecho muy bien A veces creo que Debiste hacer Debiste haberte dedicado Mejor a la actuación En vez de la medicina Como siempre Pero me temo Que disfruto mucho De mi trabajo ¿Cómo se encuentra Señor Granchester? Bien Gracias ¿Ya me puedo quitar Todo esto? Oh no Será mejor Que lo lleves puesto Hasta que estés En el tren Por si alguien Del teatro te ve El castaño Solo resofló Molesto Lo compadezco Señor Granchester Sé que mi prima Es un poco excéntrica Cuando De hacer travesuras Se trata Y que lo diga Eh Que estoy escuchando Por eso lo decimos Ja 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 Bueno Aquí te dejo El billete del tren Que me pediste Gracias primito Muchas gracias doctor Y perdóneme Las molestias causadas No tienen por qué darlas Me gusta ayudar A mi prima Espero que vengas A pasar unos días Con la familia Nos tienes abandonados En vacaciones Lo prometo Desea Karen Kleis Está bien Se tomo la palabra Hasta luego Un gusto conocerlo Señor Granchester Lo mismo digo Darren Darren Mucho gusto Hasta la próxima Ojalá que Sea en mejores condiciones Así espero Hasta luego Deja a los chicos Para poder seguir Con su trabajo Muy bien Vamos Mark Llegará a la estación Con tu equipaje Habían ido al museo De la ciudad También fue a visitar A su amiga Annie Para contarle Acerca de su viaje En Lithwood El jueves por la mañana Fue con su madre De compras Por la tarde Tomaron el té Con la abuela Sobre todo Era extraño Que Terry No diera señales de vida Tampoco Tenía ¿Dónde llamarle? Pues no sabía En qué ciudad Se encontraba Hola Dice Nadia Nadia Hola Decía Candy ¿Quieres que leamos Un rato? Me encantaría Vamos Se van a la habitación De los mellizos Donde comparten risas Juegos y bromas Hasta caer Dormida en el momento De la lectura Debido al desvelo Autoimpuesto Por no saber nada de él Cuando se despierta Es pasada la medianoche Y se encuentra En su propia cama De seguro Ha sido Loan Quien la llevó hasta ahí Se levanta Y ve un telegrama En su tocador Con manos temblorosas Lo abre Es de Terry Querida Candy Tienes razón No puedo esperar más Para empezar a vivir Quiero estar contigo Te veo pronto Atentamente Terrence Granchester En el sobre Se anexa un billete Uno Dos Tres Cuatro Por fin reacciona Y cae en cuenta El tren sale A primera hora De la mañana El viernes Su corazón La te ha desbordado Por fin Va a ver A su querido Terry Sin darle muchas vueltas Hace una pequeña maleta Escribe una nota Llevada por la ansiedad Antes de que salieran Los primeros rayos Del sol Candy se dirige A la estación Busca a su asiento Y espera Que la máquina Se ponga en marcha Ya no habría Más dolor Ni distancia Entre ellos dos Finalmente llegaba El ansiado momento Del encuentro Con su amor La máquina Emprende su marcha A las 6 y 55 am Hasta que el tren Se detiene en la ciudad De New York Catorce horas después Ella baja al andén Cuando escucha Su voz varonil Tan inconfundible Llamándola Candy Terry Sale corriendo En su encuentro Y se abrazan Fuertemente a él Este la hace girar Un par de veces Sin importar La gente que está A su alrededor Los observe Le deposita en el suelo Y observa su rostro Deslumbrante Es tan bella Con su pulgar Acarija su mejilla Por el lugar Donde se había deslizado Una lágrima Sentía un nudo En su garganta De la dicha Por tener cerca A Candy Entre cierra Sus ojos Y se acerca Para poder besarla No se da cuenta Que una mano Ha tapado La boca de ella Y sus labios Chocan Con un libro ¡Eh! Alto ahí Parejita Sorprendido Abre los ojos Y detrás de la rubia Se encuentra Loan ¿Se puede saber Que pensabas hacer Gran Chester? Lo Loan ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? No muy bien Es increíble Que hayas hecho Venir a mi hermana Ella sola En un viaje Tan pesado Loan ¿Cómo has llegado aquí? En tren La rueda se pone Los ojos en blanco Un segundo Ante la obviedad De la respuesta Albert te vio salir De tu habitación De manera muy sospechosa Y silenciosa Revisó la nota Que dejaste Y me pidió Que te acompañase Nuestros padres Vendrán mañana Perdona por tantas Inconvenientes Causados Loan Déjame que os invite A cenar Aceptaría de muy buena Gana Terry Pero la verdad Es que estoy muy cansado Por el viaje Quizás otro día Dice Loan Entonces permíteme Que les acerque Hasta el hotel Donde os quedaréis No hace falta Gracias Nos iremos a casa ¿A vuestra casa? Sí, claro Quizás No lo sabes Pero ahora Rentamos una casa Y ya no iremos A Argentina Nos quedaremos Aquí en Estados Unidos ¿Verdad hermanita? Cierto Respondió Entre tímida Y apenada Con Terry Loan Eso es una buena noticia Entonces Os acerco Hasta la casa Muchas gracias El castaño Tomó la maleta De la rubia Y fueron hasta El coche rojo Aparcado en la esquina Lejos de la estación Loan Se interpuso Entre ellos Dos Y era quien Llevaba la conversación Candy por un momento Se molestó Pues se supone Que era el reencuentro Con su amor Pero su hermano Lo estaba estropeando Todo La sorpresa De Terry Fue enorme Al darse cuenta Que la nueva residencia De la familia Reynar Era muy cerca De la casa De su madre Loan Le contó Que fue Eleanor Quien les ayudó A encontrar la casa Y que se habían mudado Ahí el día de cumpleaños De Blanche La pareja Por más que quiso Poder disfrutar De un momento A sola No le fue posible Después de tomar La cena con ellos Lo dejaba a solas Y prometió Pasar el día siguiente A visitarlos Señorita usted Y yo Tenemos que hablar El día de cumpleaños O la fuga